Los frijoles licuados, el quesillo preparado y ahí está la masa. Allá tenemos el fuego ya prendido para hacer los pupusas. Vaya, miren. Fijan las pupusas, miren. No tiene que estar bien. Este es el perejón. Miren. Se les hace como un hoyito, miren. De ahí se les ponen los frijoles. De ahí se les pone el queso. De ahí la cierran, ve. De ahí se echa un poquito de aceite en la mano y la siguen, ve. Hasta que ya queda redondita y bonita. Vaya, aquí hay una, ve. Aquí le vamos a poner más leña para que se cocinen más rápido. Ahorita estamos preparando el repollo para hacer unas pupusas. Aquí tenemos los lorocos para ponerle al quesillo. Los vamos a licuar. Ahorita lo que vamos a hacer es poner los lorocos en la licuadora. Lo que vamos a hacer es quitarle los palitos, ve. Y de ahí lo echamos a la licuadora. Ve, esto se le quita. Solo se pone lo que es el loroco, ve. Y eso fue un cuete. Y eso fue un cuete. No se vayan a asustar. Vaya, aquí ya tenemos lo que son las lorocas ya licuadas. Algunas no se licuaron bien, va, pero... Vaya, aquí tenemos ya lo que es el repollo. El repollo y la zanahoria para hacer el repollo. Vaya, aquí lo que vamos a hacer es poner el quesillo. Ve, aquí ya tenemos lo que es el quesillo preparado con los lorocos licuados. Miren. Vaya. Vaya. Aquí al repollo natural le vamos a poner una bolsita de artificial para que agarre sabor. Y se le va a poner sal. Miren, ¿qué hace sal y la leche sal? No. Aquí ya lo está haciendo. Para que quede rico, miren. Vaya. Aquí ya tenemos lo que es los frijoles licuados, el quesillo preparado y ahí está la masa. Allá tenemos el fuego ya prendido para hacer los frijoles. Vaya, miren. Así es en las frijoles. Vaya, miren. Vaya, miren. Vaya, miren. Vaya, miren. Vaya, miren. Gracias por ver el video.